Seguimos en Conexión V, análisis, entrevista, es hora de ir al comentario empresarial de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Oye, pues, tengo una pregunta. ¿Sabías que es más probable que te coma un tiburón a que te saques la lotería? Oye, estuve buscando, y esto viene en qué sentido, Jorge. Bueno, nos han preguntado también en redes sociales, y hemos ido desahogando poco a poco este tema, los temas que nos van pidiendo. Y uno de los que nos han dicho es, y nos han preguntado sobre el tema de los impuestos, si te sacas la lotería o te sacas un premio. En esta ocasión, específicamente hablando de la lotería, o de alguno de los tantos sorteos que hay deportivos, como el ProGol, en fin, el Zodiaco también. Y toda esta serie de sorteos, son sorteos que están en el azar, están basados en el azar, y que, buscando un poco para hacer el comentario del día de hoy, me encontré con esta pregunta aseveración, ¿no?, en donde, bueno, es muy fácil, o es más, no más fácil, más probable, más bien, es lo que dice, que tengas esta eventualidad con un tiburón a que te saques la lotería. Sin embargo, aunque la probabilidad no está del lado del que juega la lotería, pues, evidentemente, en todo el mundo hay este tipo de sorteos. Y ahora, el punto aquí es que nos preguntan si esto causa impuestos, y la respuesta es sí, sí hay. Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta en nuestro país, como en muchos lugares del mundo, o prácticamente en todos, pues graba todo incremento patrimonial, ¿no? Cada vez que tu patrimonio se incrementa, entonces tendrás que pagar el impuesto sobre la renta. O sea, y en este caso, no nada más hay un impuesto sobre la renta, sino hay un impuesto estatal. Hay un impuesto local, se le conoce al impuesto sobre la renta, al IVA, al IEPS, como impuestos federales, y los que son para los estados se le conoce como impuestos locales. Bueno, también hay un impuesto local para este tipo de ingresos que se tengan para estos premios, o por estos premios, ¿no? Que los hay en todas las entidades federativas, en todas las entidades federativas es del 6%, con excepción de Morelos, que es del 5%, de Durango, que es del 5.95%, casi 6%, y una excepción que es muy marcada es el estado de Zacatecas, que es el 1.65%. Pero, por otro lado, está el impuesto de la federación, el impuesto federal, el impuesto sobre la renta, que pagará el 1%, Jorge, amigos, sobre el total del premio que yo obtenga. Pero es importante considerar que si alguien se saca un premio, lo debe de informar. Ahora, es decir, me preguntaba un día un amigo, oye, ¿qué harías si te sacas el melate, no? Con tantos millones y millones. Bueno, la respuesta franca y sincera fue, lo primero que voy a hacer es avisarle al fisco. Porque si yo le aviso al fisco, cuando es de más de 600 mil pesos el premio, le tengo que avisar. Si no le aviso, entonces esto se puede convertir en un 35%. Es decir, el 1% se convierte hasta en un 35%. Entonces, lo primero que hay que hacer, y es real, tenemos que informarle al fisco, cuando ese premio sea de más de 600 mil pesos en un año, porque todo esto es anual, tenemos que informarle al fisco de que obtuvimos ese premio. Y entonces, ya se quedará la tasa en el 1%. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación. ¿Este tipo de sorteos, este tipo de premios, están grabados? Sí, sí están grabados. Y está grabado con el 1% federal y con el 6%, en el caso de Veracruz, la mayoría de los estados, el 6% del impuesto local. Si no informo, si es de más de 600 mil pesos el premio, y no lo informo al fisco federal, ese impuesto va a subir del 1%, es probable, muy probable que suba, hasta el 35%, Jorge. Entonces, pues hay que tener considerado este tipo de situaciones, porque bueno, la verdad es que también hay quien me dice, bueno, mira, yo, si yo me saco el melate, pagarle 6% al Estado y el 1% a la federación, lo pagaría yo con mucho gusto. Y creo que la mayoría de todos, estimado Jorge, pagaríamos con gusto ese 7%, aún cuando sea más probable que nos coma un tiburón a que nos saquemos la lotería, Jorge. No, bueno, pues estás alentando mucho a la gente a que compra billetes de lotería, por supuesto, Mauro, con este comentario. Pero, ¿no? Bueno. Pero, a ver, me quedo con una reflexión, Mauro, de lo que acabas de decir al final. Entiendo perfectamente lo que dices. Una pregunta también que te haría es, en las mismas instituciones que llevan a cabo este tipo de sorteos, si sacas un premio, hasta donde tengo que entender, ellos mismos te retienen el impuesto. Esa es la primera pregunta, ya lo voy con la reflexión. Correcto, es correcto. No te van a dar el dinero y luego tú pagas. No, sino que ahí mismo, cuando te den el premio, en este caso, la Lotería Nacional o el melate o el premio de que se trate, Zodiaco, ellos van a hacer la retención del 1% y te van a pagar la diferencia, es correcto. A ver, ahora la reflexión, Mauro. Bueno, cerraste tu comentario con que los que te han dicho que si te sacas el melate, pagas el 6% al estado de impuestos y el 1% a la federación, con el 7% con gusto, dice, pago el impuesto. ¿Por qué no se hace una reforma que ya se ha planteado, porque ya lo han planteado en México, tipo Irlanda, ¿no? Donde se paga un impuesto general completito del 10% y a nadie le duele pagarlo y todo el mundo lo paga y les va muy bien. ¿Por qué por los impuestos tan altos, tan complejos de pagar, te haces tan difícil todo el trámite tributario, que la gente, en lugar de tener el gusto de pagar el impuesto, pues busca cómo darle la vuelta para no pagarlo? Por una parte y dos, bueno, eso ya no está del lado de los legisladores, pero sí del gobierno, que a dónde se van tus impuestos, ¿no? Que eso también es la otra parte. ¿Para qué va a pagar si todo se va a la bolsa de los transas funcionarios, en lugar de que se vaya a la infraestructura, a las obras que se necesitan para tener un mejor bienestar? Bueno, pero está el tema de Irlanda, Mauro. Da la impresión, Jorge, da la impresión. Esto que comentas es correcto, se llama flat tax, ¿no? En inglés es, digamos que, un impuesto general, ¿no? Podría ser la traducción al español, el flat tax, que es tú pagas un porcentaje sobre tus ingresos sin tener deducciones, sin tener nada, y eso sería muy sencillo, ¿no? Nos da la impresión de que el fisco en México quisiera complicar las cosas para que la gente, en general, los pagadores de impuestos, pues tengan más complicaciones, ¿no? Esa es la impresión que tenemos, y no se ha buscado esa reforma fiscal que tanto falta, que nos haría mucho bien eso que comentas. Ha tenido éxito en otros países, Irlanda es un ejemplo, pero en México no se ha aplicado, ni siquiera se ha buscado una iniciativa que busque precisamente tener esa simplificación. Aquí habría que hacer las dos iniciativas, buscar dos iniciativas que han funcionado en otras partes del mundo y que, bueno, tenemos que aprovechar lo que ha funcionado. Una, el impuesto general o el flat tax, y dos, la generalización del impuesto al valor agregado, que ese ha sido otro tema que tal parece que no quieren los gobiernos tomar el toro por los cuernos, porque va a significar aparentemente votos, son menos votos, y eso es lo que muchas veces nuestros políticos están pensando. No están pensando en el bienestar general, desafortunadamente, sino están pensando en muchas ocasiones en los votos, están pensando en las elecciones. Entonces, no ha habido esa disposición, esa voluntad para poder también hacer un ajuste al impuesto al valor agregado que nos ha funcionado, o les ha funcionado, más bien dicho, en otros lugares del mundo. Ese es otro tema que también está pendiente y que nadie ha querido tomar el toro por los cuernos, Jorge. Pues a ver si para la siguiente legislatura vamos a esperar, Mauro. Muchísimas gracias. Vamos a estar contigo el próximo jueves. Así es, Jorge. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias a Mauro Villalobos con su comentario empresarial. Nos vamos al corte. Salmos con más.